Soy el ejecutivo de ventas de Grupo Chocolate Ibarra, una compañía que se encuentra en Guadalajara. Tenemos 90 años en el mercado, 70 años exportando a Estados Unidos, a España y parte de Sudamérica. Y de igual manera pues traemos unas representaciones comerciales como es Splenda, Haynes y marcas como Choco Choco e Ibarra. Nosotros somos productores de chocolate. Perfecto, bueno, coméntale a la gente, ¿qué promociones tienen ahorita? Bueno, pues ahorita traemos unas excelentes promociones con Choco Choco de 350 gramos, traemos dos bolsas gratis. Traemos una super oferta con chocolate de mesa, con Ibarra, igual con Haynes y con Splenda. Perfecto, pues ¿qué te parece si invitas a la gente que venga a la Expo Feria Borratera de Alvisa Express y aparte también que te visita a ti en el stand? Bueno, pues los estamos esperando, todavía tenemos jueves y viernes con excelentes promociones. Antes de nacer y cuando naciste, cuando la ciudad se vistió de blanco, cuando el primer mexicano piso el espacio durante la crisis y cuando las cosas mejoraron, Cuando te enamoraste, cuando ganamos y cuando perdimos, siempre. Chocolate Ibarra, 85 años contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!